No pensé que fueras a dejarme ir Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes ya el amor de antes Quieres que te dé tu libertad No te detendré por un instante No le temo a la soledad Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar de esos recuerdos De mis caricias en tu piel Te recordarás de cada beso Nadie como yo te puede amar Se te cansarás de las mentiras Y tú volverás Te recordarás de cada beso No podrás borrar de esos recuerdos